Acércate a mí La noche es azul, con vida su día El cielo ha encendido su faro Mejor es un beso teror De cada uno de sus heredas culpables Es la noche que incita a querer Que venga el amor a ser recatesar El credo de un sueño nos redimirá Corre, corre, marcarola por un río de ilusión Que en el canto de las horas surgirá mi confesión Soy una estrella del mar Que hoy te quiso andar Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino valeré Soy una estrella del mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero un vivir De rodilla a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella del mar Y en los abismos Soy una estrella del mar Y en los abismos Soy una estrella del mar Para irse en tus ojos Y en el embrujo Y en tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré, soy una estrella en el mar, que hoy se pierde a estar sin amor ni por mí. En los abismos de esta noche de luna, solo quiero vivir de rodillas a tus pies, por amarte y morir. ¡Gracias!